Ahora, sonando en vivo para vos, Sergio Velázquez DJ Tenía como calentarme, lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte, confieso que En medio de tu descuido he conocido mucha gente, sabes que ya no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente, tan distante, las cosas cambian bastante Has dejado de importarme, yo sé como pasó, esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos, soy inculpable que somos los dos, pero ella no Nunca tenía tiempo pa' nuestro encuentro, la relación iba muy lenta, tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento, de recuperar este sentimiento, pero nunca pude, no me detuve Le pedí a mi Dios pa' que me ayude, tú con tus malas actitudes, mientras tiran solicitudes Yo sé como pasó, esa distancia que teníamos, lentamente estaba matándonos, soy inculpable que somos los dos, pero ella no Lo amo a pesar de saber que no puedo amarlo Yo sé que voy a perderlo Yo sé que no puedo amarlo, he empezado a olvidarlo El tiempo que paso a su lado lo paso flotando Mas cuando se pierde por día lo odio llorando Después de regresar y yo vuelvo a amarlo No puedo dejarlo, su boca me tienta, me invita a besarlo No puedo dejarlo, me asusta pensar, vivir sin tocarlo No puedo dejarlo, me existe otro hombre que me haga olvidarlo Ya son muchos años de buenos o malos, no puedo cambiarlo Su amor me hace daño, quisiera dejarlo, me siento perdida, lo amo Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo, que soy la otra persona que esperabas La desconocida que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Esa amante improvisada, misteriosa, apasionada Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y haz el amor como lo haces con esas amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero me alejo y me marcho para siempre Oye, Yati Imagínate, que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y haz el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa En mi corazón el que llora de pena por dentro Pero me alejo y me marcho para siempre Y te lo dice el compo loco Sabor Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricia hasta la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otra Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno Solo es primavera Que las olas son mi imagen no de agua salada Yo te entrego todo y tú no me das nada No me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciega Yo me traigo tus palabras y juegas tu fe Y me brilla el mundo cuando dices puedo Cuando dices puedo Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mal y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir viva Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y yo te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Aunque todas sepan Mientes también Mientes también Exclusivo DJ Sergio Velásquez Mientras como ya se baila pegadito Moviendo el cuerpo sensual y despacito Con mucho ritmo se mueven las caderas También los hombros toditos se menean Y muy en alto las manos van girando Y las parejas ahora están gozando Con esta cumbia que está bien sabrosona Toda la gente la baila y se emociona Pica, 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 pum, pum, pum Pica, 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 pum, pum, pum Pica, 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 pum, pum, pum Pica, 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 pum Para todos mis amigos Y muero de amor Desde que te vi yo enloquecí y muero por vos Y muero de amor Extraño tu risa, tu dulce acaricia que me enloqueció Como olvidar aquellas noches de hotel Donde mis manos acariciaban tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero votarte a ver En este cuarto de hotel Ahora que te vuelvo a encontrar sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad No se unió Y este amor que un día se fue lejos Nunca se te pare de besar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si es verdad que me llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber de ti Quiero saber que si tienes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero que vuelvas ya Te he acostar a ver Te he acostumbrado en mí Y todas las noches que me lo sabía Por favor mirando tus fotos La piel y mis soles Ahora que me vamos a meter sonrío Porque estás aquí Vuelve que siento miedo Por de tu cuerpo no tengo nada Vuelve quiero tus besos Y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Eres lo que en mi vida tanto esperaba Lo sonoro Bonita La luna se la llevó La luna se la llevó Me ha dicho tu mejor amiga Que hoy por hoy ya no eres mía Que ya no soy tu principito Y tú no eres princesa mía Y ese es tu joven caballero Que me está quitando la vida Que me ha quitado tu cariño Lo que en el mundo más quería Dicen que te estás volviendo a enamorar Y que me vas a olvidar Que mis flores se marchitan Porque tu amor necesita Y mi amor también se va a marchitar Si conmigo ya no estás ¡Humá! Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y ese que a ti te hace soñar Y mírame a la cara Ay, con el joven caballero Me ha dicho que subí a tu casa Que ya conoce a tus padres Pa' regalarte una alianza Donde podrá sus iniciales Dicen que te estás volviendo a enamorar Y que me vas a olvidar Que mis flores se marchitan Porque tu amor necesita Y mi amor también se va a marchitar Si conmigo ya no estás ¡Humá! Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y ese que a ti te hace soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y ese que a ti te hace soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y ese que a ti te hace soñar Juan Rodríguez y Miguel Con mucho amor Y los míos La sonora Comita Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y ese que a ti te hace soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y ese que a ti te hace soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía